con la versión 9.1 tenemos nuevas filtraciones tenemos las cartas que posiblemente vengan en la siguiente caja grande familia tenemos un nuevo vídeo de yugio dueling vamos a ver todas estas filtraciones primero que nada recordarles que ya está confirmada la siguiente caja nada más falta saber cuáles son exactamente las cartas que va a traer pero ya con lo que vamos a ver el día de hoy nos vamos a dar una muy buena idea les recomiendo este otro vídeo estará el enlace en la descripción empecemos con estas filtraciones primero que nada tenemos nuevos ides en donde aparece el id de un ticket de packs este no sabemos a qué se refiere tal vez ahora cada vez que compres una bundle en lugar de que sí o sí tenga que ser sobre desde la última caja tal vez ahora nos den tickets de packs para que lo podamos cambiar en los packs que nosotros queramos sería lo ideal ya que con tantas bundles muchas veces esas bundles son para un deck en específico y como que no tiene sentido que sea únicamente podamos abrir la última caja pues esperaría que fuera eso también porque justamente pasó lo de las cajas de rush salieron dos cajas de rush y por desgracia la por las bundles era para una sola caja no nos dejaban elegir pues tal vez por eso a konami se le ocurrió hacer esto digo si es que sí es lo que estamos pensando pero si se les ocurre otra cosita de que puede hacer esto de pack de tickets tickets de packs al revés me dicen en los comentarios vale luego tenemos las cartas que en la base de datos han sido cambiadas de alguna manera como siempre nos dejan un poco al aire que puede hacer esto de esos cambios pero bueno ya hemos visto en meses pasados que casi siempre las cartas salen en la próxima caja ojito todavía quedan algunas pendientes de las anteriores filtraciones como algunos dinosaurios algunos reptiles los aliens entonces no siempre es que van a salir yo creo que lo mismo va a pasar con eso digo que son pocas cartas entonces todas podrían venir en una caja grande efectivamente pero por lo mismo como todas nos deben algunas cartas tal vez algunas de estas se vayan a la siguiente mini caja y algunas de las que vimos antes vengan en esta caja precisamente pero si ahorita no va a pasar por encima y luego vamos a leer algunas cartas que sabemos que sí o sí deberían de estar llegando debido a lo que más abajo vamos a ver primero tenemos ancien warriors que ya casi un año desde que salieron entonces al fin van a recibir un poco más de soporte con dos nuevos monstruos una nueva carta de trampa y una nueva carta de magia pero también tenemos dinosaurios hay varios dinosaurios por ahí también están los duros que básicamente son dinosaurios pero dibujados todos feos dibujados por un niño y también tenemos los meteoros que justamente trae el seno meteoros justamente un día antes de que salieran las filtraciones ya en lucy en los directos del twitch me dijo oye seno sabías que existe un monstruo que tiene tu nombre ya cuando lo vimos vimos que es precisamente dinosaurio para los que no sepan a mí me encantan los dinosaurios entonces pues es mucha coincidencia tal vez con am y esté viendo el canal y bueno también tenemos un poco de volcanics varias cartitas de los volcanics y hace como dos tres años que salió el personaje al fin va a tener sus cartas y por último también tenemos dark lords este cuando vimos que habían movido cartas de la van list para los dark lords muchos me empezaron a preguntar hoy crees que salgan dark lords en la siguiente caja y dijimos sí sí podría ser y estos de toda esta lista son los que si deberían de estar llegando en estos son los más probables digo allá hay unas son casi 100% seguros y otras cartas que no son tan aseguradas a llegar pero si es el arquetipo más probable de todas estas cartas vale ahora vamos a leer algunos de ellos precisamente debido a las siguientes filtraciones tenemos habilidades también siempre con estas nuevas versiones siempre llegan nuevas habilidades que nos van a mencionar que es lo que se viene primero que nada tenemos las habilidades de jury una que te pone el monstruo insignia luego tenemos otra para las pera plantas que también nos podría agregar un monstruo pera planta a la mano y añadir una polimeración desde fuera del deck no está nada mal y también agrega un contador para la planta que precisamente es algo que estuvimos discutiendo en el vídeo de predicciones luego tenemos otra para el starving venom que se puede usar dos veces por duelo igual regresamos un monstruo para añadir otro pera planta y regresar cualquier número de monstruos del cementerio para añadir una polimeración una preda por ning desde fuera del deck a tu mano para que no tengas que tenerlas dentro del deck para que se dedique más a el arquetipo en sí y la última también se puede usar dos veces por duelo debe contener nuevo más monstruos de oscuridad pero lo único que hace es colocar una carta desde la mano al fondo del deck y robar una carta y realmente es un cambio de carga no es tan guapo pero ok y también tenemos más habilidades pero más genéricas la primera es plant exchange que es precisamente para el arquetipo de jury lo suponemos que va a ser para jury más algunos otros personajes que usen plantas puede ser usados por duelo en la main face cambiamos un monstruo de nivel 5 o mayor hasta el fondo del deck y robamos otra carta básicamente lo mismo que la anterior pero sí o sí tiene que ser planta a nivel 5 mayor luego tenemos el fusion dark race como saben están sacando muchos de dark race la light race wind race lo que sea siempre dependiendo de cuál es el personaje que está saliendo en este caso como es de fusiones de oscuridad pues fusion dark race simplemente empiezas con varios puntos de vida y también se aumentan ataques luego tenemos una habilidad para yuja la cual ésta nos confirma varios monstruos que tienen que venir primero que nada te agrega las zonas péndulos como siempre pero también nos especifica que no podemos invocar nada excepto los performage digo performapal perdón o dais y magician pendulos y aparte también nos dice que siempre va a poder atacar dos veces el o dais wing dragon no nos dice por ningún lado que lo agreguen así que sí o sí tiene que venir el o dais wing dragon en la siguiente caja bueno en algún lado pero durante las fechas de la siguiente caja vale entonces vamos a leer esta carta su efecto de péndulo es que una vez por turno si un monstruo que controlas batalla con un monstruo del oponente antes de cálculo daño puede hacer que dicho monstruo que controles gana ataque igual al ataque actual del monstruo oponente hasta el final de la damage step inclusive esta carta deja el campo así que no está mal básicamente lo vas a pasar por encima y le vas a hacer daño igual al ataque de tu monstruo vale pero obviamente al ser un sincro solamente se pone en la zona péndulo por su propio efecto de monster ahora sí vamos a leer cómo se hace primeramente como lo invocas por sincronía eso es un monstruo de oscuridad cantante más un monstruo no cantante clear wing que según yo el único clear wing que tenemos es el dragon clear dragon pero déjeme corroborar no ya tenemos más ya tenemos con el high spirit clear wing rider tenemos un segundo pero sí el otro que tenemos que es el que siempre vamos a usar es el clear wing sincro dragon cualquiera de sus versiones digo más que nada porque para éste tendríamos que cambiarle su nivel a que fuera menor a 8 pero sí vamos ahora este es 7 y vamos a tener que usar un cantante 1 para poderlo invocar y dice esta carta en la zona de monstruos es destruida puedes ponerla en la zona péndulo así es como se va a la zona péndulo también las puede usar uno de los siguientes efectos de este güey una vez por turno y solamente una vez ese turno entonces ya sea que selecciones un monstruo de efecto control del oponente y negar los efectos hasta el final del turno o que durante la battle phase si controlas este monstruo invocado por sincronía efecto rápido podemos destruir todos los monstruos de nivel 5 o mayor que control de tu oponente está más o menos pero no está roto el güey entonces está un poco complicado en hacerlo porque es muy específico las cartas que necesitas para poderlo hacer digo principalmente por lo del clear wing así que más o menos digo lo bueno es que el mismo deck de speed roids lo puede hacer así como puede hacer al crystal wing pero si veo mucho mejor el crystal que invocar a este güey supongo que dependerá si quiere hacer o tecas vale el otro efecto de la habilidad es que si controlamos un monstruo boca arriba performa pal o da y sincron o harmonizing magician añadimos un stargazer magician desde fuera del deck a la mano y luego añadimos un performa pal o da y sincron o un monstruo de nivel 3 o menor magician desde el deck a tu mano o boca arriba a la zona extra extra de perdón tras aquí sí o sí nos confirman que nos van a dar el o da y sincron su efecto de péndulo es que una vez por turno podemos seleccionar un performa pal o dais que controlemos este turno ese monstruo boca arriba es tratado como un cantante y también su nivel se convierte en uno incluso si esta carta deja el campo pero ya con esto nos va a facilitar el hacer al win precisamente o bueno al cristal también y su efecto de monstruo es que si esta carta invocamos especial desde el extra de que es usado como material de sincronía destiérrala esto más que nada para que no puedas hacer primero un sincro que se vaya al extra de porque pues oficialmente no puede ir al cementerio entonces se va al extra de que y luego volverlo a invocar volverlo a usar para un sincron que se vuelve a ir al extra de que así sucesivamente y bueno el efecto es que cuando decimos que de manera normal podemos seleccionar un monstruo de nivel 3 o menor performa pal o dais en el cementerio convocarlo en modo especial pero esos efectos negados no está mal y una vez por turno puedes seleccionar una carta en la zona péndulo convócalá de modo especial pero este ve los efectos negados si es que los hay y si lo haces inmediatamente después que se resuelva este efecto invoca por sincronía un monstruo usando solamente ese monstruo que invocaste más esta carta como material entonces básicamente con la habilidad controlamos uno de estos en el campo por ejemplo nos va a añadir a este wey lo ponemos en la escala péndulo activamos el efecto de este se invoca tenemos 5 más 27 que es justamente el clear way pero aparte no nada más nos añade el stargate sino aparte nos añade a otro monstruo ya sea ese mismo o otro monstruo de nivel 3 magician como para que luego podamos invocar por péndulo y este wey puede hacer el cambio a cualquier otro monstruo que está en el campo a nivel 1 y así ya podemos sacar a este o al cristal entonces si te acomoda bien el camp te facilita esa invocación pero no sé qué tanto se va a usar a diferencia de la habilidad de yugo para los espíritus precisamente pero bueno si controlamos un sincro dragon podemos colocar un o dais pendulum dragon desde fuera del deck al campo pero ya con eso nos regala precisamente este wey o sea un monstruo extra más ya tenemos el sincro dragon debido a la habilidad debido a todo lo que dije y ya tenemos este en la mano podemos ponerlo en la escala cambiar a este wey a nivel 1 y listo tenemos nuestro sincro 8 así todo está bien acomodado vale vámonos a las siguientes habilidades tenemos habilidad para true draco que si vieron el vídeo el día de ayer ya no sabían confirmado que venían true dracos entonces también se viene habilidad para ellos pero hillo dice esa verdad puede ser usado si tu deck no contiene cartas de campo y contiene 15 o más monstruos true draco o true king y lo único que hace es añadir al principio del duelo cartas haces al deck o extra deck no sabemos exactamente cuáles vayan a hacer pero lo único que nos dice esto es que sí o sí no vamos a tener la carta de campo de los true draco entonces si buscamos true draco bueno tu draco true king hay una carta el diagrama que es obvio que no vamos a tener porque siempre que hacen esto es porque quieren que cuando salga la carta realmente ya no se juegue la habilidad o que el mismo konami tengan que cambiar la habilidad pero si simplemente están preparándose para un futuro digo también puede ser que sea para que creen otra habilidad ya más ajustada a los tiempos ajustadas ya a lo que es el campo pero sí es casi seguro que no va a venir el campo lo que sí puede ser es que la habilidad te ponga el campo vale y también otra cosa que notamos es que como son 15 monstruos true draco o true king deberían de salir por lo menos cinco monstruos ojito aquí nada más subimos a los truques también están los truques y truques déjame nada más ponerle true true espacio entonces ya tenemos un truques precisamente pero también existe otros truques 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 sí entonces de todos esos en teoría deberían de salir cinco muchos me dijeron que los masterpiece son muy poderosos y que en teoría no deberían estar saliendo así que con eso de los tru draco por ejemplo nada más quedan seis en realidad y yo creo que sí mínimo no creo que van a salir cinco porque tendríamos que tener sí o sí esos cinco a tres copias entonces creo que mínimo van a salir seis tal vez cuatro o cinco de los tru dracos que hacen falta que no sean los masterpiece y uno o dos de los truques aunque creo que nada más quedan esos dos pero sí igual estuvimos discutiendo en directo la posibilidad de que la habilidad te meta al all calamities yo sé se escucha muy loco pero al igual que con la habilidad de sherry que te metía a la baronesa al estar restringidos así o sí su deck porque sí o sí tienes que tener 15 monstruos tru draco truquín no creo que le vas a meter otra cosa no creo que lo vayas a combinar con otra cosa entonces básicamente el deck se restringe a sí mismo pues meterle una obscenidad que es un negador básicamente ya que puede cambiar cualquier monstruo de atributo para poder negar dicho atributo ya con eso puedes parar los decks enemigos pero sí aquí la gran diferencia es que el arquetipo de sherry pues era muy malo mientras que los tru dracos es algo que sí se puede mover entonces tal vez esa sea la gran diferencia y tal vez esa sea la razón por la que konami no quisiera poner esta cosa incluso una habilidad pero si no quitamos el dedo de renglón de que konami lo puede hacer vale luego tenemos el lp boost fusion 8 es decir para las funciones de nivel 8 ya la vez pasada tuvimos la de s8 sincrocho así que está bien luego tenemos la de saint que es precisamente para el exit que se va a venir podemos invocar de manera normal especial desde el extra de como si nada también a los cibes dragones todo lo demás está restringido y también podemos enviar ojito estas habilidades estas dos las puede ser usado una vez por turno eso quiere decir las podemos usar cuantas veces queramos durante el duelo y también podemos usarla las dos el mismo turno envía un monstruo cibes dragón en tu deck al cementerio y también podemos cambiar todos los monstruos que controlemos de nivel a 5 hasta el final del turno eso quiere decir para hacer al nova de nivel 5 y que el nova evolucione al infinito también estuvimos checando que con eso con lo de enviar un cibes dragón al cementerio ya prácticamente hicieron que una de las cartas no sea tan importante el ciber emergencia te busca un monstruo luz máquina pero si siempre vamos a tener un monstruo cibes dragón en cementerio debido a la habilidad pues oye el ciber repair plant lo que hace es que tenemos un cibes dragón en cementerio podemos añadir un monstruo máquina de luz desde el deck alamán entonces esta va a ser nuestra versión free to play de la carta buscadora que lo más probable es que tengamos varias de ellas tal vez tengamos 4 buscadores así que no está nada mal también el hecho de tener en el cementerio nos puede ayudar para usar al náster que muchos me dijeron en el vídeo de ayer va a ser muy bueno ya que puede revivir un monstruo de 2000 sin ataque o defensa desde el cementerio pero ya sea que reviva directamente al nova porque tiene 2100 directamente al infiniti o directamente al cibes dragón cualquier cosa va a poder revivir entonces va a estar muy bueno el náster al fin va a tener su gran utilidad así que si no va a estar nada mal el de que ya lo único es que tienen una de las trampas limitadas a uno que lo más probable es que el infiniti también está limitada a uno vale y vámonos a las últimas habilidades primero que nada tenemos una habilidad ghost trick que según yo no nos dice mucho de que pueda salir pero bueno si esperamos que llegara ghost tricks aunque no estén en las cartas de arriba si esperamos que llegaran ya que igual que los dark lord cambiaron en la van list una de sus cartas limitaron una de sus cartas quiere decir que ya konami ya tenía planeado sacar un poco de ghost tricks y luego también tenemos precisamente los dark lord que la verdad nada más te deja usar el segundo efecto una vez por duelo nada más se restringe a dark lord y podemos revelar una capricious dark lord o una indiglet dark lord que es precisamente dos cartas que veamos en la parte de arriba para añadir la otra carta desde el deck a la mano entonces si tienes esta mañana está esta y viceversa si tu oponente controla una carta mientras tú no tienes cartas en el campo también podemos añadir una carta forbidden de juego rápido desde el deck a la mano en su lugar a no perdón es en su lugar no es también en lugar de buscar a la otra añades una forbidden entonces podemos buscar la forbidden droplet muy bueno para poder contrarrestar el meta actual nada nada mal y bueno qué es lo que hacen estas durante la main face efecto rápido puedes activar el efecto invoca por sacrificio un monstruo hada boca arriba si esta carta es enviada del cemento al cementerio puedes hacer que todos los monstruos que actualmente controla el oponente pierdan 500 puntos de ataque por cada monstruo hada en campo hasta el final del turno donde puedes usar cada efecto de esta una vez por turno y la otra si te quieres invocar modo normal o especial puedes tomar dos monstruos dark lord de la mano o deck con diferentes niveles excepto esta misma convócalos de modo especial uno al lado del campo del adversario en posición de defensa y otro añadirlo a tu mano también no puedes activar efectos de monstruos por el resto del turno excepto de hadas donde puede usar este efecto una vez por turno esta si está nada mal y pues bueno son dos monstruos de nivel 4 que nos imaginamos que la razón por la que se buscan las dos es para tener dos de los materiales para poder hacer the first dark lord pero también para poder hacer un exit 4 digo este no tiene mucho que ver porque en realidad este menciona hadas luz y estos son hadas oscuridad pero si si es una carta que puede hacer el deck pero bueno creo que este va a ser el principal el que todo el mundo creemos que si tiene que salir aunque esté muy potente para que se pueda usar pero digan en los comentarios que es lo que opinan creen que si va a salir este güey o creen que es demasiado pronto para que salga si es invocado por fusión usando el dark lord morningstar que según yo ya lo tenemos desde antes podemos destruir todas las cartas control del oponente destruye o también tiene efecto rápido durante la main face que pagamos mil puntos de vida para convocar de modo especial un monstruo feiri desde la mano o cementerio en posición de defensa eso es un poco parecido a lo que ya hacen otros darlo aparte también hace que no puedan ser seleccionados los monstruos hadas eso es lo más importante que no puedan ser seleccionados vale y aparte de hecho también tenemos otro varian battle morph para dumont que se me hace raro que tenga otro y de hecho si es la misma habilidad no porque también hacía esto la habilidad de que hacer el doble daño con el c102 entonces un poco raro que lo hayan puesto ahí vale y también tenemos algunas habilidades para rush que más que nada nos están confirmando de que ya pronto se viene la fusión de gabin sí o sí y tal vez también la fusión de roaming y algunas otras fusiones pero sí básicamente nos dicen que la siguiente caja de rush también va a ser de fusiones ojillo y bueno familia ya con esto confirmamos que la siguiente caja sí o sí tiene que tener dar lords ya hemos visto en el vídeo pasado en los ciber dragones y los tru dracos y lo más probable es que también vaya a traer ghost tricks pero bueno eso sería todo por este videito les dejo precisamente el vídeo pasado en la parte derecha de la pantalla para que vean las cartas que ya konami confirmó al 100% las 8 cartas confirmadas y también la bond o el ciber dragón y más abajito youtube le estará dejando otro videito ahora sí familia me despido nos vemos en la próxima bye bye